Coronilla de la Misericordia y novena a la Virgen del Carmen Día noveno Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos esta coronilla de la Divina Misericordia, dando gracias a Dios por todos los favores recibidos, en alabanza y gloria a la Santísima Trinidad, en reparación por cada uno de nuestros pecados, por la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos y religiosas del mundo entero, por todas las comunidades laicales y todo ministerio de evangelización. Pedimos al Señor por el fin de la pandemia y por aquellos que se han visto más gravemente afectados por ella. Suplicamos por el personal médico y por nuestros gobernantes para que tengan el discernimiento suficiente de hacer todo en beneficio del bien común. Suplicamos por el fin del aborto, por los matrimonios en crisis, por los matrimonios que no han podido tener hijos, por las benditas almas del purgatorio, por quienes padecen enfermedades mentales, por aquellas personas más duras de corazón que no se han acercado a Dios, por nuestra propia y auténtica conversión y nuestra perseverancia final y por las intenciones que cada uno tenga en lo profundo de su corazón. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida e insondable misericordia divina, anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús, como manantial de vida para las almas, en ti confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Amén. Noveno día de la novena a la Virgen del Carmen Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero, en ti confío, me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma gratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón. Pésame Dios mío de haberos ofendido, por ser vos quien sois. Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días. Dios mío de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma. Que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día Cumplir con mis obligaciones de cristiano y la devoción del Santo Escapulario. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que extendiendo tu amor hacia los carmelitas, aún después de la muerte, como piadosísima Madre de los que visten tu Santo Escapulario, consuelas sus almas cuando están en el purgatorio, y con tus ruegos consigues salgan cuanto antes de aquellas penas, para ir a gozar de Dios, nuestro Señor, en la gloria. Te ruego, Señora, mi alcance de su divina majestad, cumpla yo con las obligaciones de cristiano y la devoción del Santo Escapulario, de modo que logre este singularísimo favor. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración final para todos los días Virgen Santísima del Carmen Yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu Santo Escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh, hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos que ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén. En este momento, cada cual hace su petición particular para esta novena. Bendición final Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.